...revelar, Maite, la separación que veníamos anunciando, hace unos días que venimos diciendo, los separados, con escándalo de por medio y judicializados, son... Verónica Azad, más conocida como Piti, la numeróloga. ¿Piti, la numeróloga? La numeróloga, separada de su marido, que llevaban más de 15 años juntos, no estaban casados, en realidad, por papeles, tenían solamente una unión convivencial. Él se llama José María Sosaya, está judicializado, ella le... Hoy hubo una audiencia, ¿no? O ayer. Hace... Hoy a la mañana. Claro. Hoy a la mañana. Ella tiene abogado a Cristian Cunio Libarona, y las versiones son muy distintas de un lado que del otro, Fernanda venía hablando con él. Ella encontró una infidelidad, dice que por eso se separó, y que ahí empezaron las amenazas. Claro, a mí Piti lo que me dice es, yo lo enganché en algo, le dije, listo, cortamos, qué sé yo, prácticamente lo eché a la mierda. Como cualquier pareja. Enojada, claro. Frustrada y demás, y la reacción de él fue empezar a reclamarle guita, económico, el reclamo. Yo la verdad no lo conocía, es la primera vez que lo veo al ex de Piti. A Piti la vi en muchos eventos. No, yo nunca lo vi tampoco. Pero no lo conocía. De hecho, esto fue hace poquito, fue hace uno o dos años, que hicieron como una especie de renovación de votos. Brasil, parece, ¿no? No, me parece que es el Caribe. Ah, Caribe nublado. Hicieron una renovación de votos. Bueno, ella está atravesando un momento personal, además, muy difícil con su papá, muy grave. Está muy angustiada también con eso. Y lo que ella le pidió en este tiempo fue, mirá, déjame duelar a mi papá en paz. Y después arreglamos el tema de las propiedades y demás. Como, bueno, arreglate viviendo. Él está viviendo en Rafael Castillo. En eso sí coinciden los dos. Está en una situación bastante precaria, quedándose atrás en un depósito de una panadería. O sea, en una situación como bastante precaria. Tiene dos horas de colectivo para poder ver a los hijos. Como en una situación medio compleja. Ella lo que dice es, bueno, después te voy a dar en un departamento en algún momento. Pero también lo que me decía es, o sea, la que hizo la plata en todos estos años era yo. La que le pagaba, ella lo que me decía es que ella le pagaba un sueldo a él por manejarle la agenda. Porque Pity además tiene un montón de empleados. Exactamente. Él lo que dice es que él también tiene muchos conocimientos en numerología y en cuestiones esotéricas. Él dice que empezaron juntos en esto y que ella fue como la cara visible del negocio. Exacto, como que fue un poco esa la elección que hicieron en su momento porque sentían que una mujer podía ir mejor en televisión y demás. Pero que él también trabaja haciendo las cartas numerológicas. Como que él trabaja en la parte de atrás. A mí Pity me dijo que no. Ah, que no. Hoy cuando se lo pregunté me dijo que no, que no era esa la situación. Bueno, ahora puede argumentar eso en la justicia que es incontrobable. Bueno, ella me dijo que además la demanda que está en la justicia tiene que ver con una estafa. O sea, ella dice que él se creó una empresa y que facturaba, que en tres días un monto exorbitante de dinero, que plata de ella se la pasaba a él. La empresa. ¿Pero que usaba el nombre de ella como para facturar y lo que daba él? Es otro el nombre de la empresa, no es que sea nombre específicamente de ella. Una empresa fantasma. Como una empresa fantasma, por eso hay una denuncia también ya por estafa. Ah, mira. Él dice que no, que no tiene un mango, que lo dejó sin nada, que él trabajó con ella toda la vida, y que él se separó porque no la amaba más y que cuando se lo fue a decir ella se enojó. Y por eso digo que son dos versiones como muy distintas. Y él no te va a decir la cadena. Sí, yo le creo. Sí, yo le creo. Yo la verdad la escuché relado más. Vos que hablaste, yo no pude hablar. Yo la escuché súper angustiada. De hecho, ella tampoco quería que se haga el tema ni que se cuente. Está judicializado, o sea, y también a raíz de esto que ella el otro día le dijo a Fernanda, Fernanda averiguó y habló con él y demás. Él no tiene permitido judicialmente dar nota. Él no tiene permitido judicialmente dar nota.